Hola, mi nombre es Felipe Barbosa, consultor preventas de ArcServe para Latinoamérica y les doy la bienvenida a nuestra plataforma de contenidos ArcServe Virtual World. En este vídeo les voy a presentar una de nuestras soluciones en nube, ArcServe Cloud Direct. Esta va a habilitar a nuestros clientes proteger sus datos de forma mucho más simple, sin necesidad de grandes inversiones en infraestructuras on-premise para sus procesos de backup. Esta solución permite al cliente facilidad en enviar sus copias de seguridad directamente a la nube, como también permite que se realicen la recuperación de desastres cuando sea necesario. La solución ArcServe Cloud Direct está disponible en dos modelos de servicio. Primero está el servicio BAS, que es una solución que permite a los clientes transferir sus datos de forma segura y automática dentro de nuestros datacenters. Esta copia de seguridad se puede hacer tanto a nivel de archivos como a nivel de imagen de aplicaciones tales como SQL, Exchange, System State, máquinas virtuales VMware y Hyper-V totalmente sin agente. Esta solución está diseñada para aquellos clientes que ya no quieren invertir en mantener una infraestructura local para realizar sus copias de seguridad y recuperación, sino que pueden adoptar la nube como único destino directo para estas copias. Además, ArcServe Cloud Direct cuenta con una consola de administración web que se aloja en la nube donde con unos pocos clics usted tiene la posibilidad de dejarlo operativo y acompañar también todo el progreso a través de informes y dashboards. Usted también puede, desde una misma interfaz, acceder desde cualquier dispositivo y recuperar sus datos. La otra manera de servicio es el DRAS, una oferta que permite a aquellos clientes cuyas necesidades es activar servidores en la nube en caso de un desastre. Entonces, basta con habilitar esa opción con un único clic y esos servidores se convertirán en máquinas virtuales de contingencia que queden listas y se van actualizando a cada nueva copia de seguridad que se puede programar a cada 15 minutos. Esta solución fue construida para trabajar realmente de forma directa con la nube. Entonces, los clientes que adopten Cloud Direct no necesitan ningún hardware local para realizar o administrar el almacenamiento de sus copias de seguridad y así estos datos se sincronizan directamente con nuestro centro de datos utilizando una poderosa tecnología de optimización WAN para garantizar que incluso en enlaces débiles usted logra rendimiento adecuado y logra viabilizar el almacenamiento de sus datos en nuestra nube. Además, si usted quiere, puede tener una copia local dentro de su centro de datos, pero ese es totalmente opcional. Durante este envío de datos a la nube garantizamos la seguridad e integridad de sus datos. Toda la comunicación de los agentes de Cloud Direct que se instalan en su entorno con nuestro centro de datos se realiza con la seguridad del protocolo SSL para garantizar allí que ningún usuario mal intencionado logre identificar cuál es el contenido. Una vez que los datos lleguen a nuestro data center, se almacena utilizando el protocolo IaaS, que es un alto nivel descifrado militar asegurando que solamente el cliente tenga acceso a esa información. Además, hacemos varias validaciones de estas copias de seguridad que se han almacenado de forma automática y recurrente para que usted esté seguro de que los datos que envió a nuestro centro de datos se restaurarán cuando lo necesite. Para finalizar, vale mencionar que estos datos almacenados en la nube puede tener diferentes retenciones según la necesidad. Además, puede tener una retención para la copia de seguridad diaria, semanal, mensual y anual, o tener una retención más simple en el modelo 7 días, 30 días y 60 días. A la final, usted es quien decide. Para más información, le invitamos a ver otro de nuestros videos como también visitar nuestro portal en arcserve.com barra la. También nos pueden seguir a través de las redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.